Si quieres bailar si tú quieres gozar Cuando comienza el sol a aparecer Me encuentro con tu cuerpo de mujer Envuelto entre la niebla del ayer De una canción sin tiempo Y luego de sentir por qué atracción Estábamos en una reunión Y ambos nos miramos con pasión Dejando a las parejas ¿Qué será de nuestro buen amor? Porque en calle solas en rumbo ¿Cuál ha sido la ganancia de él? Si aún sobrevive ¿Dónde está el feliz ananecer? La canción tan tierna en el papel Y la pintura en el anaquel De aquel invierno ¿Para qué tendrá que florecer Tanta pasión y tan ciego querer Si en el silencio del tiempo se fue Con el ocaso El río del tiempo en que yo soñé Con esa flor que aún tiene candor Con esa flor que aún tiene candor ¿Dónde va clave de sol que arruyó Con esa flor que aún tiene candor Con esa flor que aún tiene candor Con esa flor que aún tiene candor De una canción sin tiempor Y luego de sentir por ti atracción Estábamos en una reunión Y ambos nos miramos con pasión Dejando a las parejas Que será de nuestro buen amor Porque en calle solas en rumbo ¿Cuál ha sido la ganancia de él? Si aún sobrevive ¿Dónde está el feliz ananecer? La canción tan tierna en el papel Y la pintura en el aniquel De aquel invierno ¿A qué tendrá que florecer Tanta pasión y tan ciego querer Si en el silencio del tiempo se fue Con el ocaso El río del tiempo en que yo soñé Con esa flor que aún tiene candor Donde la clave de sol me aburrió Con su sordina Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú Víspera de la canción criolla Me acompaña Miguel Paz Roberto Chávez Marroquín Y Jorge Chávez en la percusión ¿Cómo estás maestro? Un placer y un gusto Teniéndose aquí en el programa Muchas gracias Estoy muy contento de estar aquí Acompañado Y parece que Fíjate Los hubieran conocido hoy bien Así es Creo que En el mundo del arte Es así No El arte nos une El arte es un lenguaje Y aquel que lo interpreta Entiende Para la información de los amigos Que están viendo este programa En el Perú y en el mundo Luego de la presentación De nuestros amigos Van a ver Unos tamales De chorizo De cada nociva Y después te voy a decir ¿Qué viene? Eso es para qué Maestro Su trayectoria artística Me parece Un temor de Panamericana De Canal 7 No, cuéntame En el 7 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 Tuve una buena temporada Cuando se inició Medio Día Criollo En el 7 Ah, estuviste en Medio Día Criollo Ya Un único programa realmente Impulsado La música de Criollo Al 100% Ya A nivel mundial Sí, estuve una temporada ahí Estuve Como unos 6 programas En donde Tuve la oportunidad De mostrar Mis canciones Mis temas Yo le agradezco A A la conducción A todos aquellos Que de un modo u otro Que dijeron que Se podía mostrar Desde el trabajo Que se hagan Desde hace años Claro que sí Pero te invito A un próximo programa Para conversar Contigo exclusivamente Hablar de tus composiciones De toda tu trayectoria Porque estamos celebrando La víspera El Día de la Canción De la Canción Maestro Y usted por ahí Me ha dicho Que es un baúl De conocimientos Bueno Cuéntame Bueno yo He escrito poesía Ensayo Literario Crónicas Sobre poetas ¿No? En fin Como he vivido También En varios países ¿No? Incluso Cusco En Cusco He vivido Como 20 años Y es un país También Pero por ahí Me han contado Que compusiste Un bueno En portugués Así Podemos Cantarlo Si es posible ¿No? Porque recién Está fresca La acompañada Pero atrás De cámaras Está Edwin Farfán Un productor Músico Mamanguino Ahí a escuchar Una buena Cipa Bueno Manos pajarillos Ah no sé Bueno Manos pajarillos En el próximo programa Voy a acompañarte Con la guitarra La guitarra Ahí a escuchar Muy bien Muy bien Yo tuve la suerte De conocer Al maestro Al gran maestro Que falleció ya A Raúl García Sara Caramba Fuimos amigos Desde muchos años Cuando yo era Más joven Nos veíamos siempre En programas Culturales En presentaciones En cosas Y bueno Después Ahí fue creciendo También Y la gracia De esto Y esto Es para cerrar Nomás En Sao Paulo Yo vivía En una comuna Entonces Y había una Peña De guitarra Nomás Solo se reunían Ahí guitarristas A tocar Entonces Un domingo Paso por ahí Y el señor Ya me conocía Abrió la puerta Y se abrió Y dijo Hola Me dijo ¿Cómo estás? He escuchado A un excelente Guitarista peruano Raúl García Sárate En Sao Pablo En esa peña Guitarista Recibir una cosa Así Fuera del Perú Siempre Nos llena De emoción Claro Claro Yo quería Traer esa anécdota Para también Transmitirse A la gente Claro Porque el día De la canción Ayacuchana Ataca la vuelta De esquina También Exactamente 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 Me acompaña Jorge Chávez Docente Docente En la percusión Jorge Un placer Un gusto Tener en el programa También A Chío A todos los que están ahí A Kevin A Gina Que están por ahí A la cámara A agradecerte Por esta oportunidad Y bueno Estamos en esa tarea De seguir cruzando cultura Tú sabes que tenemos La asociación Contra la función de cultura Responsable De las conferencias Y congresos Cada Un viernes Cada mes Así que están invitados El 30 de octubre A las 7 de la noche Tenemos justamente La cuarta conferencia internacional Con Las izquierdas Subarela De Chile Y Regina Afrodescendientes En el mundo Así que los esperamos Ese día 37 de la noche Día Pecuday De la festiva Función de cultura Gracias Carlos Por la invitación De nada Maestro ¿Con qué vamos? La canción que oye Llega usted Vamos Como somos limeños Hay que terminarlo Con una manera Tiene que ser así Así es ¿Ya te vas a ir? No 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 Si no Si no Con el cierre musical Vamos a hacerlo Con lo que es Una marina limeña Una marina limeña Que ya casi No se No se No se Canta mucho Lo canta mayormente En menor En menor En menor Pero La marinera Originalmente Es en mayor Esta casa marinera ¿No? Es muy antigua Y Se llama La flor de la manzanilla Vamos a ir Dale Dale ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Se necesita Queremos Se movilizando Se va a comer un poquito Más allá Para Para poder Hacer Un ratito Un ratito Un ratito A ver Un ratito Empezamos con el Este La matizar Vamos Un, dos, tres Va Marinera de Lima Con mucho orgullo Claro que sí La flor de la manzanilla La manzanilla La manzanilla La manzanilla Se la ha comido en tu santo Se la ha comido en tu santo Y luego le echa la culpa Le echa la culpa Le echa la culpa Al perro del orde La morenita La flor de la manzanilla Se levantan los niños De madrugada De madrugada De madrugada Se cogen lechuras Para ensalada Se levantan los niños Ay, ay, ay De madrugada De madrugada La marina Fuego violento Fuego violento La llama no se apaga Y con el viento Canto Estoy cantando Contigo vivo soñando Vamos a arrebatarnos maestro La marina La marina La marina Puso uno Puso uno Puso dos Puso tres Puso cuatro Puso cinco Arce, 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 y una copa de querer Arce, 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 y una copa de Una copa de querer cantar Toma, 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 baila Para no me subiera la palma Podía la palma Y la silla no me cuidaba más Ya no me ve la mamá Ya no me ve la papá Por el agua riente no la va a pasar Ya no me ve la papá Ya no me ve la mamá Ya no me ve la papá Por el agua riente Que yo le lloro la paz Y la paz En este programa estuvo Alfredo Valiente Un saludo acá para... me percibo, Alfredo, está saliendo un programa que la dejo ver ¿Cómo nace el día de la canción que oía? Le pregunto a Alfredo Valiente El día de la canción que oía no es el 31 de octubre Era la víspera del día que salía el Señor de los Milagros Porque me dice ¿Cómo vamos a celebrar, no? El día de la canción que oía salía en la víspera De la procesión del Señor de los Milagros Cuando el 31 del Señor ya está durmiendo ¿Cómo dice él? Claro Entonces salió un tal Martínez Arzola ¿Su cumpleaños cuándo era? El 31 de octubre Pero por eso su influencia de ahí Se crea La víspera del 18 Que salía el Señor de los Milagros Y tenía el programa grabado por Alfredo Valiente ¿Y dónde está Alfredo? ¿A Lima? Ya vamos a poner en contacto con él ¿Por qué? Porque voy a hacer un programa con Alfredo Con el arpa percutida O sea El arpa y el que está abajo Sáñan El norte del pueblo Claro Maestro, en la canción criolla ¿A quién estás acompañado tú? Bueno, la canción criolla Yo he tenido el gusto de compartir con muchas personas Tal vez de repente Este Lo más relevante fue La oportunidad que tuve de acompañar Una cancioncita de Tania Libertad Tania Libertad Con el actor Munayco 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 Y en el cajón este Julio Vázquez Ajá Yo creo que he tenido mucha suerte En poder compartir con grandes músicos Líder Hóngora Líder Hóngora Con el maestro Bueno, incluso Incluso se ha acompañado En medio día Que le odio Por el maestro Pepe Torres Claro He tenido muchísima suerte Tal vez de repente No he tenido la oportunidad De haber conocido Otro guitarrista de renombre O músico Todo su poder compartir Pero sin embargo Creo que La oportunidad que me ha dado De conocerlos a ellos A los grandes compositores A Erasmo Díaz A A A Mario Cabañaro ¿No? Yo creo que son oportunidades Que me ha dado la vida De poder compartir con ellos Y centrar un poco En que Lo que estoy haciendo Creo que lo estoy haciendo bien Porque ellos son Son los maestros Son los días Nada, lo que sí Dentro de tus investigaciones La canción crioria, maestro La canción crioria Bueno, te diré personalmente Porque desde niño Yo escuchaba barces Y los iba grabando en mi mente Lo grabé Lo grabé Los hice niños Los cantaba Pero después Dije no Esta voz de muchacho Que tengo Es bonita Pero algún día Tiene que ir Yo también Tengo que componer Mis vallas Mis canciones Y empecé a buscar La manera De ponerle A la poesía Ponerle A la poesía Y eso es lo que yo he conseguido ¿No? Yo soy Un poeta Que cante Claro Entonces Bueno Es una de las cosas Que he hecho Y compuesto En distintos géneros Del cancionero Latinoamericano El compuesto Tango El compuesto Un gusto Tengo una Muliza Una puliza El compuesto El compuesto Guaino El compuesto Una marina Morteña Y en fin Hay otras canciones Que compuestan Por ejemplo En Estados Unidos Me impresionó mucho La caída De la nieve Hice una pequeña cancioncita Dedicada a la nieve Que salió Es tan linda Que la nieve La caída La nieve Es preciosa Interesante ¿No? Y así otro tipo De anécdotas Un día Un día Tuve la oportunidad De hacer un programa En la cuadra 3 De Gerón Luna Pizarro Al frente De la guitarra Falcón Claro A ver si se siente ¿Cómo se llama? Claro La quinta Sagrado corazón De Jesús Ah El callejón El callejón El callejón Claro Ahí vivía Valentina Pues Claro Claro Oye Pero Ese fue un programa Un histórico ¿No? ¿Por qué? Porque ahí Ahí está la historia De la gente Que cuenta Por ejemplo Está Marta Villanueva Marta Villanueva Martínez Madre de Pachichinchilla ¿Ya? Ella contaba pues Familia con Caitro Con Pedro Carlos Caitro Soto de la colina Ronaldo Campo Perú negro Nace A la vuelta En el callejón Claro Rosa Rosita Guzmán El Grammy El Grammy 2020 Perú Claro 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 que sí Claro que sí Con ese grupo De chicas De especiales Claro Claro Y ella está grabando Ahí el balde De su papá Tato 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 Guzmán Claro Claro Sí Lo conocimos Tato Conocemos a Rosita Y le deseamos lo mejor Porque ella merece pues Toda su vida Dedicada a eso Así es Pero también También se habla de Malambo Ah bueno Claro Seguimos para atrás Nos vamos De los ascoes No le cabe ese comba Como le decía Claro Claro Pero tomámonos con la música ¿Con qué te vas a cantar? Diga usted A ver A ver Una ¿Qué canción Les canto a ti? Oh Bien Maestro ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué vamos? A ver De los temas De los tradicionales De los tradicionales Vamos Vamos Peruanita bonita De rosito de azúcar Peruanita bonita Grano fino de sal Dame un beso Cholita Con azúcar Y sal Peruanita bonita Morenita Simpa 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 Pepanita Bonita De los tradicionales De los tradicionales De azúcar Peruanita bonita Grano fino de sal Dame un beso Cholita Con azúcar Y sal Peruanita bonita Morenita Simpa Dame un beso Toma la más negra Negrita linda Y Ay si tú me das Muere contigo Cholita Mi soledad Oiga Oiga Que viva la canción Criolla Oiga Claro que sí Toma la más Dame de tu azúcar Dame de tu sal Mirina Negra 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 Negrita Linda Ay si tú me das Muere contigo Cholita Mi soledad Dame de tu azúcar Oiga Dame de tu sal Mira Negra Negrita Linda Yo te quiero Yo te quiero Acompa Negra Negra Negrita Linda Ay si tú me das Muere contigo Cholita Mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad Oiga Cuidai Ay si tú me das Y yo te quiero No es No es Yo te quiero 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 A luz A luz De bordo Mi abril Abril De vuelva Vamos 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 ¿No te quiero Vamos Vamos Adiós Y se borde o me arrepentir ¡Aquí! ¡Claro! Hoy día se te verse como a caño El viejo calentón es un solo caño Dios me repite y pierde canta de verdad Y siguen las guitarras con sus chingas ¡Claro que sí! Tu guitarra encuentra todos los vecinos ¡Vayan a dormir! ¡Claro que sí! Y siguen las guitarras con sus chingas Y sacó el sueño a todos los vecinos ¡Aquí está corriendo! 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 ¡Claro que sí! ¡Aquí está corriendo! 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 Hoy decía el cardenón Para tener buena salud más vale seguir enfermo ¡ bitcoin! Por decir la cardenón Parece ser la cardenón La influencia española permanecía, lo que había era más instrumentos de cuerda, como el caso de la U, de la misma bandurria, que eran parte de la música, y un instrumento que en transición de la guitarra que se llamaba Vigüela, la Vigüela que es un instrumento de cinco cuerdas y que actualmente todavía nos tocan los chavos mexicanos. Sí, sí, sí. Pero, ¿y el cajón dentro de la música criolla? El cajón, según que no he entendido, aproximadamente en la década del 60 es que se siente la presencia del cajón en la música criolla, ¿no? Por eso que yo cuando escuchaba los discos de mis abuelos, esos... Sí, 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 sí. Es un disco que a mí me gustaba mucho, que era de los indios Aguarunas, los Aguarunas. Sí, me acuerdo que los indios Aguarunas, sí. No, los Aguarunas, y ellos grababan muchos valses, y ahí recuerdo el valses, ese... Con rayos de luna de un pentagrama donde escribiré Con notas de sangre en las penas de mi corazón Entre las penas de las penas de los llorís Así era nuestra forma de tocar Con pasarí, todo Y no había capón, ¿no? Entonces, algo curioso Después ya cuando me fue alegando Yo, por ejemplo, escuché La primera vez que escuché el capón fue con los embajadores criollos Con fiesta criolla Y ahí es donde comienza a sonar el cajón De una manera muy interesante Porque le da cuerpo a la parte percutiva Y ahí es donde sentimos Una música criolla De repente más compacta Con sonidos más variados Y que se fue extendiendo Y que ya se adaptó, no solamente al barrio Sino a la marinera Se adaptó a todo Claro, claro No te olvides que con fiesta criolla Arístine Ramírez Era el que tocaba la percusión Perdito 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 Era el de la cárcel En el tema del cajón Incluso hay investigaciones que no pueden precisar el año En cuanto al tema de aparición Otros señalan que el cajón se tocaba A ras de piso Todo se tocaba así Se tocaba echado Echado Así es así A verano más que lo ponen en forma vertical Entonces ahí había una especie de transformación Incluso posiblemente el cajón puede haber pasado antes De los 50, 60 Pero realmente eso no haya sido documentado O sea, lógicamente lo que nosotros podemos recibir Es después cuando ya va evolucionando el cajón Va tomando cuerpo como ese profesor Roberto Porque el cajón le va dando una parte Como decía Pato Lucía Reemplazaba para el flamenco el cajón Las palmas Y el cajón pasa para nosotros en un tema criollo En un tema de ritmo De tiempos y velocidades Y hace que domine la armonía Y la armonía de los grupos O sea, el cajón se convierte en un curso En un compás Y eso es importante el cajón Claro Pero es cierto lo que tú dices Porque hay una fotografía Donde está Valentina Bailando una marinera Creo que era Pancho Caliente El que está sentado en el cajón Pero el cajón vertical Todo horizontal No el cajón vertical Donde está ¿Qué es? Así es Así es Entonces donde está ¿Cómo se llaman los asfres? Claro Son maestros Sí, sí Lo que sí también me queda un poco No claro Es en qué momento El checo Entró a la... Pero el checo es del norte Claro Por eso mismo Claro ¿Cómo entró a la marinera? Perdón A la música que digo ¿Cómo ingresó? ¿Cómo se hizo parte? ¿Cómo se quedó acá? Así es Así es Lamentablemente Este... Creo que no se supo estimar El instrumento como tal Así es Y desapareció Y que por no parecer Gracias a A un este Creo que fue un francés Que tenía guardado Las calabazas Las calabazas Con sus semillas y todo Y fue donado justamente Al norte Al museo Y este Volvieron a sembrar Y es que han podido Nuevamente Traer A nuestra época Ese checo Que es muy interesante Como instrumento Claro En la mañana Conversaba con Alfredo Valiente Y vamos a hacer Un programa especial Con respecto al checo Porque está En el Museo Afro Perú A lo de Saña Claro Está en el centro de Lima Está en... ¿Cómo se llama? Acash En la cuadra Y Alfredo Valiente Pues es del norte No sé si será del norte Alfredo Valiente Es del Andaguiere Su familia Es valiente No sé de eso No de dónde Pero sí Lo conozco como un cultor De la música afroperuana Inclusive Él Lo conocen como El grupo mayor De la tribu afroperuana No, no, no No, no Eso ya Eso ya No, no Él es del Andaguiere Ah, ok Ok, ok Pero también Pero también Tenemos que reconocer Una cosa El arpa No solo es un instrumento andino ¿Por qué? Porque si tú ves Las acuarelas De Pancho Perdón De Pancho Fierro Ok Están los negros Están los negros Está el arpa Claro El arpa El arpa es un instrumento Que fue introducido Pero que sin embargo Este Bueno, no se conoce bien Realmente Las influencias que tuvo En los diferentes géneros Pero ahora Tenemos la oportunidad De ir conociendo Descubriendo Y eso es positivo ¿No? Porque realmente Incluso Mucha gente Piensa que el arpa Es un instrumento Letamente autóctono De la tierra ¿No? No 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 Pero Conversando con Tu hija Y el chilapa Y el manco El maestro El arpa Y el cuchara Y me dijo Le pregunto Porque un día Estuvimos en una tertulia Que hago un programa Le digo ¿Y cómo es lo del cajón? Dice El cajón sale del arpa ¿Por qué? Pero claro Dijo Pero también Es su postulado Es su teoría Es su hipótesis Claro Eso habrá que corroborarlo Con investigación científica Si realmente es así Vamos a la canción Que oye Maestro ¿Con qué vamos? Uy Yo le dije Para ir salvando El problema A ver Una canción Con esto Que todos nos Todos le hemos Un festejo No la queremos Ah un festejo Claro Eso Claro Claro Gina Vamos Vamos A mi abuelo Los ajeros Chalala 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 Hay En tu barco Negrelo Chalala Dice Que hay hierbo Cadena Chalala Hay como Sufre De negros Chalala 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 Tuvo que tener Su familia Mi abuela Funda India Por eso Yo gato El que no tiene De ida Tiene de maldita El que no tiene De ida Tiene de maldita El que no tiene De ida Y Tiene de maldita El que no tiene De ida Y Tiene de maldita Oiga Ahora Para todos ustedes Vamos a presentarles A su majestad El cajón Dice así Oiga 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 Mano blanque Cajón negro Que te da Para no Que es raro Oiga 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 A mi río no me sigo, lo llevaron para Chicha, a trabajar en el mundo, de una placa buena moza, la 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 la, ahora coceso prima, como eres fue a esta lista, a mi me gusta pasar esa linda. ¡Quieres de bandita, bandita, bandita! ¡Quieres de bandita, bandita, bandita! ¡Quieres de bandita, piedes de bandita! ¡Qué bien! ¡Feliz Llega de la Canción Criolla! En Llega de la Canción Criolla Contigo también tengo un programa pendiente Posteriormente, vamos a realizarlo, claro que sí, tanto se habla de la canción criolla, hay un programa que va a salir este 30, desde Estados Unidos, estoy con Gabriela Chiroma, presentó la obra Cristo Moreno, una obra escrita por ella, pero lo interesante de Cristo Moreno, como nace la obra, es una obra de teatro, Cristo Moreno, está con el lado izquierdo, en los Estados Unidos, y se quedaron parados, se quedaron parados, ¿qué hacemos? porque los vuelos, por la cuestión del clima, los vuelos no salían, entonces le dice, tengo un proyecto en la cabeza, le dice al lado izquierdo, tengo un proyecto en la cabeza, me gustaría que me ayudes para ver si lo hacemos o no, el lado izquierdo dice, ya, tráeme una botella de ropa, y en el norte del aeropuerto le compra su botella de ropa, ahí compusimos la obra Cristo Moreno, es que así salen las cosas, no es antes, no es después, ahí es, ahí es, claro que sí, se hizo, y se hizo, y se hizo, y yo te digo, cuando él le dijo a ella, tráeme una botella de ropa, ella le dijo, que raro, ¿qué, lo que quiero decir? Nicomedes, en el Canal 7, la presenta a Marina Lavalle, acompañada de una, imagínate ese coro, la Bona Ronaldo. Además de, en realidad él se llama Roma. No, creo que no me quiere, creo que no me quiere. Un placer, un gusto de haber tenido en el programa. El Fafá, muchas gracias. Gisna sale a bailar ahorita. Claro, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Con qué le pedimos el programa? ¿Con esa marinera? Otra, otra marinera. Otra marinera, ¡vamos! ¡Oiga! 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 Lorenaval, la garcía глة! Lorenaval, la garcía. ¡Molelo! Eres los bl пошill!!! ¡Mi país pierdo a la gente! ¡Molela! ¡Molelo! sin pagar a Cristo. Mamá de los morelos, de mi morena, que toda la plantura de la azucera lloré, lloré, lloraba le lloré del alma. En la cartellera, nomás sucede lo que Roberto dice, manos blancas en un cajón de venga. Podemos verlo de un segundo, ¿vale?